El guión cinematográfico es el tema que nos regala el alumno de la Unidad Académica de Artes, Felipe Ángeles. ¿Te ha pasado que cuando estás viendo los premios Oscar o la crítica de una película mencionan el guión adaptado y el guión original? Hoy vamos a platicar de eso. El guión cinematográfico es la materia prima de una película, es donde se plasman en un texto por primera vez de manera objetiva y descriptiva las ideas que conforman una película, acciones que se desarrollan en lugares o escenarios, por personajes y cosas. Un guión es la película antes de ser filmada, es la historia y los diálogos. Gracias a un guión podemos imaginar esas impactantes imágenes y esos conmovedores sonidos que terminarán después construyendo la versión final de una película. Así como una gran obra arquitectónica como una casa o una catedral o una plaza necesita planos para de ahí partir y saber cómo se va a construir, una película también los necesita. Un guión son todas esas descripciones que después terminarán construyendo la película. El guión es un puente entre el universo del escrito y el mundo de la cinematografía. Es un lugar sagrado en el limbo del arte que no es ni literatura ni cine, pero que sin él no podrían existir las películas. Si tú y yo leemos un guión es posible que podamos entender de qué trata la película, pero si un cineasta o un director lee este guión no va a leer nada más la historia, se va a empezar a imaginar cómo son los personajes, qué actores pueden usar, cómo son las locaciones que necesitan, cómo son los escenarios, cómo es todo lo que tiene que montar el diseño sonoro, la fotografía. Por supuesto que un buen guión no es garantía para realizar una gran película, ya que también necesitas de un gran director y de grandes líderes en cada una de las etapas que se necesitan para terminar de filmar esta película. Te voy a poner un ejemplo. Tú has visto grandes películas que después tuvieron un remake y el remake ha sido fatal. ¿Por qué? Porque no hay estas grandes cabezas que pudieron interpretar ese guión. Por eso se dice que un guión no es la etapa final de un trabajo literario, por el contrario, es la primera etapa de un gran trabajo cinematográfico. Ahora que ya sabes lo que es un guión cinematográfico, vamos a platicar de lo que es un guión original y un guión adaptado. Por eso tengo estas películas aquí. Te voy a explicar lo que es un guión original. Un guión original sería la película Matrix, que está filmada a partir de ideas originales que se crearon exactamente para esta película. Si bien esta película puede estar inspirada en otras ideas como por ejemplo la caverna de Platón o inclusive algunos aspectos de la vida de Philip K. Dick, un gran escritor de ciencia ficción, la realidad es que toda la historia que envuelve a esta película es una idea original. Eso sería un guión original. Tenemos grandes guiones originales en la historia del cine. Por ejemplo, Star Wars, las películas de Tarentino, El laberinto del fauno, Amores perros o la misma Matrix. Entonces, cuando premian una película por mejor guión original, están premiando las ideas que se crearon específicamente para filmar esta película. Ahora vamos a hablar de lo que es un guión adaptado. En este caso tengo aquí el libro de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Su adaptación cinematográfica es Blade Runner. Aquí podemos ver que es un guión adaptado. Es una película que parte de una idea que ya existía. Esta idea puede ser una novela, puede ser un musical, puede ser un disco, puede ser un cómic, puede ser cualquier obra que ya exista antes y después se lleva al plano de lo cinematográfico. Tenemos grandes ejemplos de películas legendarias. El Señor de los Anillos, todas las películas de Marvel, las películas de Batman que vienen, por ejemplo, de los cómics. Tenemos, por ejemplo, la misma Blade Runner, que viene de una novela y así infinidad de grandes producciones. Ahora ya sabes qué es el guión adaptado y qué es el guión original. Yo soy Felipe Ángeles, muchas gracias por verme. La próxima semana estaremos hablando de Blade Runner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!